Hola cliqueros, mi nombre es Juan Camilo Ruiz, presidente de la corporación Corpo Emprende y les vengo a hablar de Un Litro de Luz. Un Litro de Luz sale de un proyecto educativo que surge en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es uno de los más reconocidos. Es una innovación que se hizo para dar iluminación a aquellas personas que gastan mucha energía tratando de iluminar sus casas o por el contrario y más grave aún, no tienen nada de energía en sus casas. Un litro de luz utiliza simplemente una lata de zinc y una botella. La botella se deposita digamos que el agua, un litro y medio de agua por 10 mililitros de cloro y esta botella se introduce en la lata de zinc para después depositar esto en un hueco que se hace en el techo que tiene que ser de una teja de zinc y se ubica de una manera en que no haya filtraciones entonces tiene que ubicarse con mucho pegamento, se hacen unos orificios con una remachadora, se atornilla muy bien para que quede muy fijo y pueda tener la vida útil que tiene presupuestado. Una botella que se llena con agua y cloro que aprovecha la luz del día, ni siquiera es necesario tener luz directa del sol, simplemente la luz del día para generar iluminación dentro de un ambiente pues oscuro. La idea en esta casa es instalar un litro de luz aquí y otro del baño que queda aquí en el lado y aquí vemos que las cejas coinciden mucho y este sitio es muy oscuro. Dentro de un litro de luz lo que buscamos puntualmente no es tanto hacer instalaciones directamente, un litro de luz busca capacitar a toda la comunidad que se ve beneficiada, que nosotros vayamos a 10 familias y que esas 10 familias muestran el proyecto y las mismas familias beneficiadas lo lleven por ejemplo a otras 30 familias. Puede ahorrar hasta un 40% en la facturación de la cuenta de electricidad en las casas que reemplazaron los bombillos eléctricos por los litros de luz. También estamos alargando la vida útil de las bombillas que se utilizan dentro de las casas. Lo importante de un litro de luz además de llevar nuestro proyecto es mostrar que sí se puede, que sí se puede llevar un proyecto social a gran escala y que en el futuro pueda ser autosostenible.